La moción de censura ya sabemos que no va a valer para nada, porque no tiene ni los votos suficientes, ni el programa necesario, ni el liderazgo que requiere este tipo de movimientos parlamentarios. Yo creo que al final es embarrar el terreno de juego para ocultar que ya perdieron las elecciones dos veces el año pasado y que han perdido también la respuesta en la calle después del pinchazo que tuvieron el otro día en la Puerta del Sol. Así que por nuestra parte, total tranquilidad, responderemos con datos, con los hechos, con cómo va la economía, con cómo mejora la percepción social de los españoles y ellos tendrán que seguir intentando pugnar por el liderazgo de la oposición. Pero me parece que esta moción de censura es de esto de mucho ruido y pocas nueces. No va a tener ningún respaldo del resto de grupos y por supuesto no está teniendo ningún respaldo de la sociedad española.